hola qué tal cómo están en esta ocasión vamos a ver una forma rápida y sencilla de elaborar una piñata pero no va a ser una piñata tradicional hecha con un globo y engrudo en esta ocasión vamos a hacer una figura de una galleta de jengibre utilizando solamente unicel y cartón corrugado delgado aquí podemos ver los dos tipos de corrugado que se van a utilizar el grueso va a ser para los costados y el delgado es para cubrir lo que es la figura para darle resistencia una vez que ya tenemos nuestra figura recortada y cubierta con el corrugado delgado vamos a cortar unas tiras de aproximadamente 30 centímetros en este caso si tú quisieras darle un grado de dificultad más alto al impacto y que resista más se tendría que cubrir con corrugado delgado también la cara interior una vez que ya tenemos pegado lo que son todas las tiras del cartón corrugado grueso es hora de ponerle en este caso el refuerzo que va entre las piernas para que cuando esté llena la piñata no se nos desfunde y tenga más resistencia al peso aquí podemos observar que la figura ya está cubierta con cartón corrugado en la parte de afuera en la parte de adentro se le van a poner unos refuerzos antes de que pongas la tapa para también poner el lazo de carga de la piñata y ponerle unas líneas más de corrugado con pegamento esto es para darle más resistencia una vez que ya tenemos las líneas de carga también definidas es hora de poner lo que es la tapa que va a cubrir la otra cara para que ya quede sellada de ambas caras esta es una técnica que es muy limpia y muy rápida para no hacer tanto batidillo con el engrudo aquí ya vamos a presentar la otra cara vamos a colocar pegamento en ambas partes y recuerden si a ustedes se les dificulta hacer o dibujar figuras simétricas solamente tomen un papel bond lo doblan a la mitad dibujan la mitad de la figura recorta y en automático ya tienen una figura perfectamente simétrica esta técnica es muy versátil ya que te permite realizar casi cualquier figura simétrica o asimétrica es una técnica más limpia que cuando usas engrudo aquí puedes usar los materiales que yo te brindo o el material que se te ocurra a ti ya teniendo la idea puedes utilizar otros tipos de materiales puedes si no consigues el corrugado delgado puedes utilizar cartoncillo cartulina papel craft lo que puedas conseguir en el lugar donde vives lo más importante es que captes la idea y tengas una nueva forma de hacer lo que es la base una vez que tienes la base la decoración pues ya es lo de menos puedes utilizar la decoración tradicional con papel china o papel crepe aquí ya tenemos la otra tapa colocada ahora vamos a cubrir lo que serían los cantos para que no se note hay algún defecto que quedó o algún hueco esto se va a hacer con tiritas de papel crepe el papel crepe es lo más ideal para elaborar las líneas que van a cubrir toda la orilla ya que es el único papel que se puede estirar y puede curviar muy fácilmente para colocar este papel lo más recomendable es utilizar silicón frío ya que no es tan húmedo y no te va a mojar para colocar el papel ya que si usas pegamento blanco va a humedecerlo un poco tal vez quede un poco arrugado aquí para los ojos se nos ocurrió poner chicles de bola partidos a la mitad también para los botones para cubrir el hueco de la cabeza donde se va a poner lo que serían los dulces o la fruta se tapó con un gorro navideño aquí están las líneas de carga le pusimos vista para los dos lados ya que cuando gire no se pierda lo que es la esencia de la figura de galleta de jengibre y pues aquí les dejo una idea más para que ustedes la puedan aplicar me da mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto